Sigue de frente Sigue de frente Con tu cadena de fracasos Que si hoy te vencen los ocasos Es por tu perversidad Entregué alma, vida y corazón Tan amorosamente Y te burlaste de mí Tan despiadadamente Sigue de frente Que no me importa tu regreso Aquí ante Dios te lo confieso Que ya me olvidé de ti Te entregué alma, vida y corazón Tan amorosamente Y te burlaste de mí Tan despiadadamente Sigue de frente Que no me importa tu regreso Aquí ante Dios te lo confieso Que ya me olvidé de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.